Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos con un mod, con un personaje realmente increíble Hablamos de Baby Vegito Black Y lo vamos a probar en este video sin corte, sin pausa, sin nada Directamente en el canal Ya sabéis que me gusta traer los mejores modpacks, las mejores series, las mejores aventuras Voy a ponerme el micro aquí Y Baby Vegito Baby Vegito para mi lo es Para mi es un personaje bastante, bastante épico No lo hemos probado aún, lo vamos a probar con todos ustedes Y eso sí, me gustaría deciros una cosa Esta noche voy a estar en directo jugando al Kingdom Hearts Me quedan dos trofeos de este fantástico juego Como es Kingdom Hearts 3 Dos trofeos Estaré en Mixer, tendréis el canal en la descripción Podéis seguirme sin ningún compromiso, es gratis seguirme Dale a like, dale a like por ese estornudo Dale a like por ese estornudo Bien, vais a poder seguirme en Mixer Es gratis, pasaros a ver el directo Y nada, creo que os va a gustar Queda muy poquito para platinizar en el juego Y seguiremos jugando La verdad es que hacemos directos de bastante tiempo Es el like ahí Es el like ahí, madre mía ¿Cómo estamos? Eso es el poder de Baby Vegito Bien Voy a ir solo con Baby Vegito Y he seleccionado una misión Super Saiyan Supremo Que es una misión bastante importante Ya que sale Goku Super Saiyan 4 Y Vegetta Super Saiyan 4 De hecho, es una misión bastante épica De las que más me gustan Por tanto, digo Vamos a hacer Poder Supremo Saiyan Supremo Con Baby Vegito Black Y ese Baby Vegito Black Tiene la característica De que se transforma en Super Saiyan Rose Como tiene que ver con Baby Vegetta Y todo eso Pues he decidido Hacerlo aquí, ¿no? Destino Final Vengador Vale, uno se ha llevado Uno se ha llevado una leche Una leche por mí Carga Divina Madre mía Vale, tenemos la Carga Divina Castigo Divino Vale Me gusta la pose Me gusta la pose bastante Vale Vamos a probarlo bien Lo comiste Revenge Powerball ¡Hala! Me rompió la resistencia Vale, vale, vale Voy a ir probando las habilidades Porque son, creo que, bastante buenas Y eso sí Podéis darle un buen like Si queréis más vídeos de mods así Haciendo misiones Haciendo cosas Creo que puede ser bastante interesante Fuera ¡Qué buena el Castigador Divino! Vale Vale Está muerto de Vegetta Vale, voy a ir por Goku Goku va a ser un poco más complicado Pero lo vamos a intentar Si no para de hacerme lo mismo todo el rato Vale, Goku, sin problema Vamos Vamos, vamos, vamos Te la comes ¡Ay! Me rompió la resistencia Así que quiero darle Quiero darle bastante bien Pero no me deja Espero que la misión no cabe aquí Porque la verdad Se me estoy llevando bastantes golpes Bien Vamos a transformarnos en Super Saiyan Perfecto Super Saiyan Rose Teddy Teddy ¡Hala! La bola Se lo ha cargado Se lo ha cargado Pero se levanta Goku Ojo Creo que las misiones así son más interactivas Son más épicas A mí me gusta más Crear misiones así Más interactivas Que tengan que ver con ustedes Y que estén bastante bien Entonces Siempre que le deis un buen like Sería realmente genial Y que me sigáis en Mixer también Porque vamos a llegar a los 2000 seguidores Tenemos 337 Y si llegamos a 2000 Regalaré A dos o tres personas Un Dragon Ball ¿Vale? Recuerdo también que tenéis juegos muy baratos En Instant Gaming Lo tenéis en la descripción Y ahora Vamos a intentar con este Vegetto ¿Vale? Reventar a quien esté aquí Vale Vamos a cargar el ki ¡Gogueta! ¡Gogueta! ¡Uy! Se te llegó a dar Ahí estoy Vale Me ha dado ahí Me ha dado ahí Vale Lo tengo bien, ¿eh? Lo tengo bien, lo tengo bien Lo tengo bien Recargo, recargo, recargo Recargo Fuera Tenemos un Super Xami A Meja Negro Que puede quedar bien Puede quedar bien, ¿eh? Super Xami a Meja Negro Bueno He visto cosas mejores Vale Vamos Mierda Le iba a hacer el ataque Pero no me ha dejado Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok Está muerto ya Está muerto No Siempre me rompe la resistencia Siempre tendría que mirar A ver Porque me rompe siempre la resistencia Vale, a ver Esto está durando demasiado ya, ¿eh? Esto está durando demasiado Los dos con bastante poca vida Vale Ganamos el combate Vale Atención porque hay Vale Se levanta Se levanta No esperaba que se fuese a levantar Fuera Fuera Vamos No Otra vez Peco de lo mismo Me va a ganar Gogeta Por lo mismo O no La cosa está muy trambólica, ¿eh? Si me tomo una capsulita Si me tomo una capsulita Vale Ahora sí ¿Quién viene? Madre mía Los dragones Madre mía Los dragones Le hemos liado, ¿eh? No quería yo que este vídeo Llegase No quería yo que llegase a los 10 minutos Me siguen tocando los huevos Me siguen tocando los huevos Qué pesados Vale No Ven aquí Otra vez Otra vez Otra vez ¿Pero qué me pasa hoy? Metete Tu ataque Por el culo A ver No está bien puesto el target Joder Fuera Qué pesado Qué pesado Con la resistencia Me está cabreando, ¿eh? Me está puto cabreando Muerte ya Fuera 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 ¿Quién viene ahora? Esto es increíble Esto es increíble Pero en qué misión me he metido yo Vale Vale, buena ¿Sigues? ¿Sigues en plan gilipollas, no? Fuera Solo su dragón Vale 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 Me rompe la resistencia todo el rato Me rompe la resistencia todo el rato Estamos jodidos, ¿eh? Vale No 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 Para ser, ¿eh? Para ser Para ser un vejito black No me parece que quite lo que tenga que quitar Para ser un vejito black No creo que me parece que tenga Que quite lo que tenga que quitar, ¿eh? ¿Se acerir? Así es Hay que ser un vejito black No No Nada No 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 Solo me queda una cápsula, eh Solo me queda una cápsula Ven Ven Nos lo cargaremos en dos minutos Ven Ven Es que no quita mucho, eh Me ha dado ahí No quita mucho 15 minutos de vídeo Probando a este vejito Black Bueno, baby vejito Black Rose No me ha gustado Aunque sea en Z El personaje a mí Quiero que me digáis en los comentarios Que os ha parecido A mí no me ha gustado nada No me ha gustado la forma de De quitar vida O sea, al creador del mod Le pediría que le diese más vida Este personaje no puede quitar tampoco ¿No? Entonces, eh Bueno, le voy a poner un aprobado Pero, pero, pero por los pelos Si os ha gustado este vídeo Y queréis los vídeos así Enseñando al personaje en misiones Y demás Podéis darle un buen like Y recuerdo que estaré en Mixer ¿Vale? En directo Así que muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao